Hola, buenas tardes. Gracias a todos por participar. Yo lo que voy a hacer es una pequeña introducción, primero, para los que no están todavía muy familiarizados con la campaña, que es Salud Sin Daño, que es el lugar donde nosotros estamos trabajando. Salud Sin Daño es una organización que lo que trabaja es promoviendo que el cuidado de la salud sea sustentable, que se realice de la manera, digamos, de manera de afectar en lo menor posible el cuidado del paciente y del ambiente. Y tenemos referentes locales en diversos países. En Chile está participando con nosotros Cristóbal Rebeco, él es el referente de Salud Sin Daño en Chile. Esto es simplemente para mostrarles la página de la campaña. La campaña trabaja sobre diversos temas que tienen que ver sobre residuos de establecimientos de salud, diversos materiales tóxicos, sobre todo sustancias químicas, que son de uso más frecuente en los establecimientos de salud, las mejoras que se pueden, digamos, implementar desde el mismo momento de la construcción o cuando se hacen recambios en los establecimientos de salud, los alimentos saludables. Es decir, si ustedes entran en la página van a ver que son varias las propuestas en las que la campaña está trabajando. Principalmente, digamos, empezamos a darnos cuenta y cada vez hay mucho más información sobre el impacto que tiene la contaminación ambiental sobre la salud de las personas. Esto, digamos, va a afectar principalmente en mayor medida a los países en vía de desarrollo, donde la incidencia de la mortalidad de diversas enfermedades, tanto agudas como crónicas, va a ser mucho mayor. Hoy en día el cambio climático, que lo podemos observar diariamente en diferentes partes de nuestro planeta, la gran contaminación química, la contaminación del agua potable, la falta de agua potable a las poblaciones más pobres y a los niños, que son las poblaciones más vulnerables, la contaminación del aire, en fin, son todos diversos factores que van a incidir en el aumento de las enfermedades. Esto hace que los sistemas de salud tengan exigencias cada vez mayores para atender a esta población enferma y sus recursos muchas veces se van a ver limitados o van a ser muchas veces por ahí muy escasos o con poco resto, digamos, para ofrecer una capacidad de respuesta a este aumento de la población enferma. Hay una paradoja también, que es que el sector de la salud contribuye a agravar estos problemas de contaminación ambiental. Muchas veces por los productos o los insumos que utilizan, las tecnologías que se aplican, generan determinada cantidad de residuos y tienen un impacto sobre el ambiente y la salud de los trabajadores y de los pacientes. Es por eso que Salud Sin Daño trabaja para poder superar esta paradoja, o sea, la necesidad de promover alternativas positivas para aquellas prácticas y productos y tecnologías que son contaminantes ambientales, o sea, que impactan sobre nuestra salud y la del ambiente. Para eso, la campaña, digamos, creó este programa, que es la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables. Este es un marco integral para que los hospitales y los sistemas de salud que ya están trabajando en diversos temas ambientales puedan ser más sostenibles y contribuyan también a mejorar la salud del ambiente de la comunidad en la cual ese establecimiento está inmerso. La Agenda está compuesta de 10 objetivos interconectados con diferentes acciones concretas, herramientas y recursos que los distintos hospitales y sistemas de salud pueden utilizar para trabajar en la búsqueda de este cuidado de la salud ambientalmente más saludable. Como les dije antes, esto es un proyecto de salud sin daño. En esta diapositiva tienen la página de la Agenda Global, que es www.hospitalesporlasaludambiental.net o si no, si quieren hacer alguna pregunta, redglobal arroba salud sin daño punto org. Yo creo que esta presentación se va a repartir a todos los participantes, así que está abierta para que ustedes la usen y la repliquen en la medida que la puedan, les pueda aparecer lo más útil posible. Actualmente son más de 4.000 los hospitales que ya forman parte de esta red en los seis continentes. Esta red, digamos, lo que se trabaja en el compromiso de los miembros de poner en práctica la Agenda de Hospitales Verdes y Saludables. Como les dije antes, la agenda está compuesta de 10 objetivos. Los vamos a repasar brevemente hoy en la presentación. El primero de ellos es liderazgo. Después tenemos los otros objetivos que son sustancias químicas que trabajan sobre la necesidad de reemplazar aquellas sustancias químicas que son nocivas por las alternativas más seguras disponibles o tratar de minimizar al máximo el uso de las sustancias químicas, residuos, que implica tratar de reducir, de tratar y de disponer de manera segura los residuos de los establecimientos de salud. Otros objetivos es energía, que implica la necesidad de implementar la eficiencia energética y la generación de energías limpias y renovables. Reducir el consumo de agua es otro de los objetivos. Transporte, mejorar las estrategias de transporte para pacientes y los empleados. Pues tenemos otros objetivos que es alimentos, sobre la búsqueda de comprar y proporcionar alimentos saludables, cultivados también de una manera sustentable, productos farmacéuticos, edificios y compras verdes. Vamos a empezar repasando o contando un poco el primero de estos 10 objetivos. El primero es liderazgo. Liderazgo, digamos, lo que la propuesta es priorizar la salud ambiental, o sea que los establecimientos de salud o los sistemas de salud empiecen a sentir que hay una necesidad básica de trabajar en la salud ambiental. Estas son simplemente algunas de las acciones concretas que los hospitales pueden llevar adelante para trabajar en este primer objetivo, que es elaborar una política de parte del hospital para que toda la institución sea verde y tratar de respetarla, asignar recursos humanos para los temas de salud ambiental, facilitando que se crean grupos de trabajos interdisciplinarios que puedan compartir y escuchar y conocer cuáles son las necesidades específicas en las que el hospital o el sistema de salud puede empezar a trabajar o necesita trabajar, cuáles son las formas, digamos, que tienen para poder implementarlas. Por supuesto, trabajar junto a la comunidad, escuchar a la comunidad, participar en diálogos abiertos y debates de los temas vinculados con la salud ambiental y de qué manera se puede trabajar en la prevención de las enfermedades, o sea, cuáles son las acciones que se pueden hacer para que esa población no se enferme y participar activamente en la red de los hospitales que ya están comprometidos con este mismo objetivo. El segundo objetivo es la eliminación de las sustancias químicas, que este objetivo lo que trata es de trabajar en la búsqueda de la eliminación o el reemplazo de aquellas sustancias químicas nocivas por alternativas más seguras disponibles. También acá hay un ejemplo de acciones concretas. Una es en la cual la campaña también trabajó muchos años y generalmente es uno de los primeros pasos en los que se puede, digamos, trabajar en la eliminación de los químicos, es eliminar el mercurio, digamos, los diferentes insumos o productos que un establecimiento de salud utiliza y que tiene el mercurio, elaborar políticas y protocolos para que toda esa institución utilice sustancias químicas de manera de cuidar la salud de los pacientes, de los trabajadores y de la comunidad, tratar de ver si pueden, digamos, relevar cuáles son las sustancias químicas más tóxicas o más preocupantes, como pueden ser el glúteraldehído, el DHP, que es el dietil, el exil, el salato, digamos, reemplazar los plásticos como el policloruro de vinilo, los retardantes de llama, los genados, el bifenolá, en fin, hay una larga lista que los establecimientos de salud pueden, digamos, evaluar cuáles son las sustancias primeras para pensar en el reemplazo y buscar los sustitutos más seguros disponibles. En caso de que no haya sustitutos, pensar de qué manera se puede mejorar la gestión integral del uso de esas sustancias. Como un ejemplo que nos parece siempre que ayuda mucho es, digamos, darle como un sistema de calificación, esto es algo que utiliza uno de los, una cadena de hospitales en Estados Unidos, que es el ser permanente, que clasifica, digamos, los productos que utiliza de acuerdo a un puntaje para conocer si tienen o no determinados compuestos, por ejemplo, si no tienen bifenolá, si son, los materiales contienen menos de mil partes por millón de bromo y de cloro, si no contienen PVC, si no tienen salato, digamos, esto le va a dar una puntuación, son diversas, no los vamos a, no los voy a dar todos, pero son diversos los, digamos, la evaluación que uno puede hacer del insumo que va a comprar y esto le va a dar una puntuación y con eso uno puede empezar a exigir que cuando se hagan las compras del establecimiento, digamos, se compren productos con estas características, digamos, que no tenga bifenolá o que sea libre de estalatos. Para esto, por supuesto, es importante trabajar junto con la gente de compras en los establecimientos de salud para compartir, digamos, y conocer cuáles son las prioridades y en qué se va a empezar a trabajar. Yo quería repasar brevemente, digamos, el tema de mercurio en general. Muchos de los hospitales en América Latina, al igual que en Chile, ya han eliminado el uso de los termómetros con mercurio y los han reemplazado por los termómetros digitales. Pero a veces un tema que al principio genera mucho más duda o tiene más preguntas es el reemplazo de los figmomanómetros, o sea, lo que se usa para medir la presión arterial. Hoy en día, digamos, no hay duda alguna que se pueden reemplazar los figmomanómetros con columna de mercurio por los digitales o los aneroides. Hay diversas organizaciones que han desarrollado normas a nivel internacional y que tienen protocolos que permiten identificar muy fácilmente cuáles son las alternativas exactas y precisas que están disponibles en los diversos mercados. La Sociedad Británica de Hipertensión y la Asociación para el Progreso de la Instrumentación Médica tienen también una larga lista de dispositivos validados. Digamos, lo más importante cuando se trabaja en el reemplazo de los figmomanómetros, lo mismo sucede con los termómetros con mercurio, es que se compre un insumo de buena calidad, o sea, que ofrezca la misma prestación que el anterior, sobre todo, como les decía antes, con los figmomanómetros en general, hay como a veces una pequeña, un poquito más de resistencia por el personal de salud a cambiarlo. También es importante que el responsable de compras de la institución sepa que hay protocolos, digamos, que validan estos figmomanómetros y que se le debe exigir a los fabricantes que ofrezcan las pruebas de que el producto ha recibido la validación de un organismo independiente. En esta misma presentación tienen un link, digamos, a una página web donde hay una lista de instrumentos que han sido validados con que tienen diferentes informaciones sobre el producto. Una cosa que no me quiero olvidar es que los figmomanómetros aneroides o digitales, al igual que sucedía con mercurio, deben hacer un control, digamos, como se deben calibrar, hay algunos servicios, digamos, como los servicios de cardiología, que en vez de considerar que se tienen que hacer las calibraciones dos veces al año, digamos, de los figmomanómetros libres de mercurio, por ahí exigen que se haga tres veces en el año porque necesitan tener una calibración más pesita. Pero insisto, los figmomanómetros con mercurio también se tienen que calibrar, cosa que en general los establecimientos que lo tienen, la mayoría no los realiza. Esto es un poco lo que se estaba comentando antes. Esto es simplemente una lista de algunas de las marcas que están disponibles a nivel mundial y que cumplen con todos los criterios que estas organizaciones de diversos profesionales, como la Sociedad Británica de Hipertensión o la Sociedad Europea de Hipertensión, consideran que son iguales y precisos que los anteriores con mercurio. En la Argentina, por ejemplo, la mayoría de los establecimientos de salud, y esto es un poco un tema por la practicidad y por la comodidad, perdón, y porque no se rompen tan frecuentemente, han reemplazado la mayoría de los figmomanómetros con mercurio por aneroides o digitales y han tenido realmente una, no han tenido problema alguno. También los, digamos, servicios que trabajan con hipertensión, sobre todo a veces los que son un poco más renuentes al cambio, son los servicios de cardiología infantil. Pasando ahora al tercer objetivo, el tercer objetivo es el tema residuos, que se trata de ver cómo se pueden reducir, tratar y disponer de manera segura los residuos de establecimientos de salud. También acá es simplemente algún ejemplo de las diversas acciones que se pueden implementar. Creo que una de las que facilita este trabajo es crear una comisión de gestión de residuos y asignarle un presupuesto específico y una cantidad de horas que los que integran este comité puedan tener para trabajar activamente en esta propuesta. Para eso es necesario capacitar a todo el personal de un establecimiento de salud sobre el manejo, sobre la correcta gestión de los residuos, digamos, porque muchas veces es el personal de enfermería o el personal de un determinado sector o el servicio que está muy comprometido en el trabajo de mejorar la gestión, o sea, minimizar los residuos, tener una correcta segregación en el lugar y después cuando se recolectan los residuos, digamos, todo el trabajo que hace un sector se pierde. Por eso es importante que sea un programa donde se capacita todo el hospital y todo el hospital, digamos, esté trabajando en la búsqueda de saber cómo puede minimizar la cantidad de residuos que genera, tener un manejo seguro de los cortopunzantes, o sea, tener el equipamiento necesario para que los descartadores sean los descartadores que correspondan para evitar problemas para el personal de salud con lesiones. poner en marcha en el mismo lugar donde se generan los residuos, las diversas, digamos, envases para que se pueda descartar cada uno de los distintos tipos de la corriente de residuos en el mismo lugar de su generación, tratar de que los residuos infecciosos o bioinfecciosos o patogénicos, el tratamiento que se le dé no sea la incineración, sino que sea la autoclave, o sea, que el establecimiento de salud, si no tiene, si tiene un contrato para, digan, para que el tratamiento de estos residuos lo realice un tercero, sea hecho por un tratamiento que no sea la incineración de los residuos infecciosos. Otra de las propuestas es, en la manera de lo posible, tratar de digitalizar el diagnóstico por imágenes, que es una manera de también disminuir la cantidad de residuos, sobre todo los residuos líquidos peligrosos. Otro de los objetivos, en este caso el cuarto, es el de la energía, que la idea es trabajar para implementar la eficiencia energética y la generación de energías limpias y renovables. También tenemos acá algunas acciones concretas como es poner en marcha un programa de conservación y eficiencia energética que permita reducir el consumo en un 2% anual de manera continua. Crear conciencia entre el personal sobre la necesidad de conservar la energía. Muchas veces estamos adentro de una oficina o de una sala y el personal, digamos, nos retiramos de ese lugar y quedan encendidas las luces y no hay realmente necesidad alguna de hacerlas. O sea, trabajar en que si uno sale de un sector, apagar la luz, si está trabajando en la computadora, apagar la computadora. A veces acciones que tienen también un rápido impacto en disminuir el gasto energético es el cambio por lámparas más eficientes. Esto también es ejemplo nomás de qué se puede hacer desde el centro de salud. Bueno, el primer paso es primero conocer cuál es el consumo actual de energía que ese centro o establecimiento de salud tiene y qué medidas se pueden implementar para empezar a trabajar en un plan de ahorro. Como todo lo anterior, digamos, estas medidas tienen que estar consensuadas y con una participación activa de todos los que trabajan en ese establecimiento de salud y también difundiendo esto al público que hace uso de ese hospital o centro de salud y a los familiares. Esto es a través de cartelería o a veces entregando información o en las televisiones que están a veces en los pasillos o en los halls de espera, digamos, difundir cuáles son las propuestas en las cuales el establecimiento está trabajando para disminuir el gasto energético, tratar de instalar energías renovables si es posible, cambiar las lámparas fluorescentes compactas por los LEDs, o sea, por los diodos emisores de luz, digamos, estas lámparas tienen un ahorro bastante interesante y se puede rápidamente ver la mejora, digamos, en la disminución de la energía, comprar productos y accesorios que sean energéticamente eficientes. En el verano, disminuir la temperatura del aire acondicionado en el verano unos pocos grados y en invierno subir los termostatos también unos pocos grados porque es frecuente, sobre todo en aquellos lugares donde las ventanas no se pueden abrir, que el calor que hace adentro de una sala es enorme, entonces la gente abre las puertas o trata de, o está por ahí muy desabrigada y cuando pasa de un lado a otro, digamos, está, digamos, expuesto a estos cambios bruscos de temperatura y desde ya es un gasto de energía que no se justifica. Tratar de trabajar también en reducir el consumo de electricidad en moda de espera, o sea, también lo que yo les decía antes, si uno deja de utilizar una computadora, apagarla, tratar de comprar energía a ver si es que se puede y, como les decía antes, trabajar fuertemente con todo el personal para que se comprometa en la búsqueda de esta minimización de la luz, de la energía, discúlpenme. En Chile hay dos propuestas importantes que se están llevando adelante, una es la clínica Dávila, que tiene un proyecto solar, que ha puesto 264 colectores solares térmicos que llegan a calentar un promedio de alrededor de 70.000 litros de agua por día, esto le permite a la clínica un ahorro anual de 200.000 dólares. Y la otra propuesta es la del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que realizó un convenio con el Ministerio de Energía para instalar 800 metros cuadrados de un área colectora sobre el techo del hospital. Esto le va a permitir generar alrededor de 30.000 litros de agua caliente y un ahorro de casi 100.000 dólares anuales en el gasto de agua caliente. Esto equivale alrededor del 38% del gasto anual en combustible, que hoy en día son calderas que funcionan a petróleo. Como ustedes ven, es mucha la cantidad de dinero que se puede, digamos, ahorrar al tratar de trabajar en la, minimizar el gasto de energía. Otro de los objetivos que tiene la agenda es la de reducir el consumo del agua en los hospitales y suministrar agua potable para la población en la cual ese hospital está inmerso. Para eso es importante empezar a trabajar en estrategias de conservación de agua. Muchas veces las comunidades que están cercanas a los hospitales no tienen acceso de agua potable, entonces por ahí se puede trabajar en armar alguna red que facilite el acceso de agua potable a esas comunidades que no la tienen. Las medidas que puede hacer su centro de salud, bueno, primero, como siempre, es monitorear el uso del agua, o sea, tener una idea de cuánto es lo que se está utilizando. Tratar de ver si se puede hacer una recolección y almacenamiento del agua de lluvia y agua reciclada. Obviamente esta es agua que no es apta para el consumo humano, pero se puede utilizar para o baldear o para el uso del riego de jardines. Tratar de instalar griferías de bajo flujo. Reparar las pérdidas es muy frecuente, al menos en la Argentina, que los hospitales o los centros de salud tengan, o en los baños, sobre todo se vea la pérdida de agua corriendo a través de canillas que gotean o inodoros que gotean. Otro de los temas también que se pueden trabajar y que son fáciles de aplicar es que si hay agua potable disponible, digamos, en este centro de salud, es eliminar la compra y la venta de agua embotellada y incrementar el uso de dispensadores de agua conectados a la red, como la que está en la foto, o sea, directamente tomar el agua de la red de agua corriente y a través de un filtro que tengan acceso los que lo necesiten, digamos, o sea, que sea el acceso libre para los que acceden al centro y es una manera de ya dejar de, primero, comprar agua y eso implica a su vez una minimización de la cantidad de residuos que se genera. Otro de los objetivos que tiene la agenda es el tema de transporte. Para ello es pensar cuáles son las mejores estrategias para que pacientes y empleados puedan, digamos, disminuir el gasto en combustibles, la emisión de diversos tóxicos cuando se movilizan hacia el hospital. Para ello es tratar de desarrollar y apoyar políticas que promuevan el uso del transporte público. Seguramente van a escuchar, creo que Carlos va a comentar, la propuesta que tiene la municipalidad de Rosario con el uso de empezar a promover el transporte público, tratar de que el personal que trabaja en un sistema de salud o un hospital haga los pools, o sea, que pool de transporte, o sea, que la persona por distancia no puede o no tiene acceso a un transporte público, tratar de compartir el auto, o sea, que vaya más de una persona en el vehículo y eso se puede hacer, bueno, ofreciendo, bueno, derrotar un día le tocará a uno, otro día le tocará a otro, pero por lo menos acá de vuelta en la Argentina es común ver que la gente que trabaja en el hospital, hay una sola persona que llega en un auto y es una manera también de tratar de minimizar, digamos, y mejorar el transporte, tratar de ver si se puede promover el uso de bicicletas o de que la gente en la medida de lo posible pueda, si puede, vaya caminando. Lo mismo pasa para los pacientes y la visita. El otro objetivo es el objetivo de alimentos, la propuesta es que los hospitales ofrezcan alimentos saludables que hayan sido cultivados de una manera sustentable. Para ello, esto también simplemente es un ejemplo de acciones que se pueden llevar adelante, es modificar el menú y las prácticas de hospitales para fomentar la adquisición de alimentos más saludables a través de la compra de productos orgánicos cultivados localmente. Esto también va a ayudar a que los pequeños, digamos, productores locales puedan vender al hospital estos tipos de productos, tratar de que estos productos o estas compras, digamos, de alimentos sean alimentos de temporada. Muchas veces se ofrecen en el hospital distintos tipos de alimentos que no se pudieron cultivar en esa temporada del año y que tuvieron que pasar o ser transportadas largas distancias para que lleguen a la mesa. En la medida de lo posible, tratar de que el hospital no tenga un servicio de comidas rápidas, digamos. Muchos hospitales, no tanto acá, creo no equivocarme, en América Latina, pero por ahí en Estados Unidos muchos hospitales tienen adentro del hospital un establecimiento de comidas rápidas, digamos, sobre todo los hospitales infantiles a veces saben tener esto. Tratar de eliminar los refrescos azucarados en la medida que se pueda de las máquinas extendedoras es otro de los ejemplos. El objetivo número 8 es el tema de los productos farmacéuticos. Esto es empezar a pensar de qué manera se puede gestionar los productos farmacéuticos de una manera más segura. Una de las acciones que se pueden implementar es reclamar que la industria farmacéutica empiece a desarrollar medicamentos que se absorban más fácilmente y que se minimice al máximo la expresión de las sustancias químicas. Muchos de los fármacos que se indican, el paciente absorbe una cantidad, pero por orina y por heces, a veces elimina todavía un porcentaje muy grande de ese fármaco que termina yendo, que se descarta, digamos, y eso termina contaminando muchas veces las napas de agua. Adoptar un plan de centralización de compra y distribución de medicamentos dentro del hospital para optimizar la prescripción y reducir la generación de los residuos. Muchas veces los hospitales realmente no tienen implementado un plan de una buena compra, digamos, y una gestión y empiezan a tener en la farmacia por ahí fármacos vencidos que pasan a ser en ese momento un residuo peligroso, digamos, y que tienen que tener un costo mayor para su disposición final. Otra manera también es trabajar en el tema de las muestras gratis de medicamentos, o sea, que el hospital realmente o el establecimiento de salud se fije cuáles son los medicamentos que necesita y, por supuesto, para no atentar contra el trabajo de un visitador médico, hacerle entender que, por supuesto, uno escucha lo que el visitador viene a ofrecer, pero que no se pueden aceptar los medicamentos porque pasan a ser para el establecimiento de salud un residuo de los cuales después el establecimiento de salud se tiene que hacer cargo de su disposición. Lo mismo pasa con las donaciones, digamos, que el hospital tenga, sepa, digamos, cuáles son los medicamentos o los materiales que pueda llegar a necesitar y a hacerlo público y decir que son esas solamente las donaciones que se utilizan, porque muchas veces dentro de las donaciones llegan, por ahí una parte que el hospital de fármacos que ese hospital puede utilizar, pero a veces llegan otros que no se utilizan o que tienen una fecha de vencimiento muy cercano, si no es que ya están vencidas. El objetivo 9 es el objetivo de apoyar el diseño y la construcción de edificios y hospitales verdes y más saludables. Para ellos, alguna de las acciones concretas es utilizar techos y pavimentos de alta respectancia o techos verdes o pavimentos permeables a fin de reducir el efecto isla de calor y el manejar el agua de lluvia. Tratar de que, digamos, los jardines, muchos, a menos en la Argentina, hay hospitales que son realmente muy viejos, que tienen enormes jardines, y hoy en día con la demanda del aumento de la cantidad de autos, sobre todo, se empiezan a, digamos, a poner cemento, digamos, a hacer que sea una playa de estacionamiento, un jardín, y eso, digamos, primero quita el verde que tiene ese establecimiento de salud, y después pasa a ser un lugar donde el calor y el manejo de, digamos, el agua de lluvia se hace mucho más dificultosa. Conocer, digamos, si hay que pintar, qué pinturas se utilizan, que los revestimientos no tengan plomo, carne y asbesto. El asbesto es aquí en la Argentina también un tema, muchos de los hospitales muy viejos todavía tienen asbesto que se había utilizado para aislar los materiales, digamos, los tubos de agua caliente, tratar de sustituir aquellas sustancias que sean persistentes, bioacumulativas y tóxicas, ya nombramos algunas, como el policloruro de vinilo, los retardantes de llama, el bifenolá. Y el último de los objetivos es el de las compras, o sea, es tratar de comprar productos y materiales más seguros y sustentables. Para eso es importante, de vuelta, trabajar en un grupo, digamos, que pueda rever qué es lo que el establecimiento de salud compra, trabajar fuertemente con los proveedores locales para hacerle saber que el hospital va a empezar a tener una compra con determinados criterios de sustentabilidad y que los productores acerquen esos productos, digamos, y esos insumos al hospital. El otro punto también es empezar a trabajar en la responsabilidad extendida al productor, o sea, que la empresa o el laboratorio o el productor, digamos, que ofreció o que vendió un producto al hospital se haga cargo de la disposición final segura de ese producto o insumo una vez que esté finalizada su vida útil. Ese es un punto realmente muy importante, digamos, que de vuelta hace que sea el que lo vendió, el que se haga cargo de darle la correcta disposición final a este producto. Estos fueron entonces un poco un repaso, digamos, de los 10 puntos, digamos, los 10 objetivos que tiene la agenda global. Como les dije, la agenda tiene estos 10 puntos y la idea es, digamos, la creación de la red es lo que permite que a través de una comunidad virtual los distintos hospitales, sistemas de salud y organizaciones puedan ir implementando y desarrollando los diversos puntos de la agenda en los cuales se han comprometido, ir registrando en la red de progreso que van realizando por medio de resultados mesurables, o sea, cuáles fueron las acciones que realizaron para ir en esta búsqueda de cambio y de alguna manera también compartir con el resto las mejores prácticas y soluciones que llevaron a cabo para este camino de un hospital más verde y saludable. Digamos, es muy importante el intercambio porque muchas veces lo que se aplica en un hospital o en un país no puede ser aplicado exactamente en el otro, pero esta es la idea, digamos, que se pueda intercambiar la información y conocer de qué manera se llevaron adelante determinadas prácticas o cambios y de qué manera ese hospital lo puede adoptar o cambiar para llevar adelante la propuesta. Los invito a todos los que están presentes y todavía no forman parte de la red a que unan su hospital a la red global de hospitales verdes y saludables. La membresía de la red es gratuita, lo único que el hospital tiene que comprometerse con al menos dos de los objetivos, perdón, abajo está nuevamente la página www.hospitalesporlasaludambiental.net Hay tres categorías, digamos, en las cuales se pueden unir a la red de hospitales verdes y saludables que son como hospital o establecimiento de salud que se van a comprometer entonces a implementar al menos dos de los objetivos de la agenda y realizando un esfuerzo continuo para ir promoviendo una mejora ambiental saludable a nivel comunitario y en políticas públicas. Otra de las categorías es como sistema de salud que lo que hacen es que se adhieren a la agenda fomentando también que los distintos hospitales se unan a la red y fundan el esfuerzo de la necesidad de trabajar en esta propuesta. Y el tercer grupo son las organizaciones no gubernamentales de profesionales de la salud trabajadores, organismos gubernamentales, en fin, diferentes sistemas de salud que se unen a la agenda promoviendo sus objetivos difundiendo la agenda entre sus redes y hospitales y fomentando que los mismos se inscriban en la red. Como les dije, actualmente son más de 100 los hospitales a nivel global que forman parte ya de la red. Son 14 sistemas de salud en más de 20 países. La red global lo que permite, digamos, lo que ofrece a todos los que forman parte es una plataforma online para poder discutir, comentar dudas, compartir conocimientos, tener la posibilidad de tener contacto directo con expertos, seminarios técnicos vía web, ya hemos realizado cuatro en lo que va este año. Invitamos a todos, por supuesto, a participar de los mismos, tener acceso a grupos de discusión, presentar estudios de casos, digamos, los hospitales presentan cuáles son las propuestas que han llevado adelante y cómo las han implementado, además de recursos y herramientas que están disponibles para los miembros de la red. El otro punto del que, esto es en cuanto al tema de la agenda y la red de hospitales verdes y saludables, y el otro punto del cual quería hacer una pequeña propuesta o presentación es el Tratado de Minamata, el Comité Intergubernamental de Negociación del Tratado sobre Mercurio, que es una iniciativa que lleva adelante el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, va a firmar ahora, el mes que viene, en octubre de este año, un compromiso vinculante para reducir las emisiones de mercurio a nivel global. Este convenio, digamos, va a estar firmado por más de 140 países y lo que este tratado, digamos, propone y los países van a tener que implementar es diversos puntos. Para nosotros, como campaña, uno de los puntos más importantes es que para el año 2020 va a quedar totalmente prohibida la producción, importación, exportación de termómetros y tensiómetros o efignomanómetros con mercurio, lámparas fluorescentes, algunos tipos de lámparas fluorescentes, las cremas y los cosméticos que contienen mercurio. Va a haber una exención de hasta 10 años para los países que no puedan agarrar la sustitución completa durante este periodo, pero nosotros consideramos, y la campaña va a seguir trabajando para apoyar esta propuesta que los países no necesiten pasar el 2020, digamos, para dejar de usar termómetros y tensiómetros con mercurio. Digamos, para nosotros, este tratado fue un gran avance por el tema de lograr la minimización de las emisiones de mercurio al ambiente, pero el tratado, digamos, toma de manera muy débil dos de los mayores emisores de mercurio al ambiente que son las centrales eléctricas de carbón y la minería de oro artesanal y en pequeña escala, digamos, las acciones que tienen que llevar adelante los países que van a firmar este convenio son realmente acciones prácticamente voluntarias y si es factible, digamos, para el país llevarlo adelante, sabiendo lo que implica, digamos, para América Latina en general el uso de, seguir permitiendo el uso de mercurio en la minería artesanal o en pequeña escala, digamos, porque esto es donde las poblaciones más vulnerables, sobre todo los niños pequeños y las poblaciones más pobres, digamos, están muy expuestas a los vapores de mercurio, ¿no? Y para las centrales eléctricas de carbón, también, la propuesta es que trabajen en pensar de qué manera pueden minimizar la cantidad de la emisión de mercurio al ambiente, pero son, digamos, son acciones débiles y voluntarias las que cada uno de los países tiene que llevar adelante. Lo que sí es que va a prohibir la apertura de nuevas, digamos, minerías primarias y la eliminación gradual de las existentes, pero va a permitir utilizar el mercurio, como te dije antes, en la minería artesanal, con todo lo que esto implica. Otro de los puntos, digamos, que tiene ese tratado es que para el timerosal, o sea, el etilmercurio, que es un conservante que se utiliza en las vacunas, sobre todo en las vacunas multidosis, se considera que no hay, en este momento, estudios que demuestren el impacto en la salud, o sea, que se va a seguir utilizando el timerosal como conservante en las vacunas. La posición de salud sin daño es que, digamos, nosotros consideramos que es una medida, digamos, necesaria, porque los países que llevan adelante los planes de vacunación para toda la población no tendrían otra manera de asegurar la conservación de las vacunas, sobre todo en los lugares donde no hay energía eléctrica para mantenerlas frías, pero es importante que se siga, digamos, estudiando y trabajando en pensar en algún reemplazo del timerosal para las vacunas. Y el otro tema que nos parece que es importante, digamos, en el tratado global es que en el tema salud, digamos, se tiene que empezar a promover la elaboración y la ejecución de estrategias y de programas que permitan detectar y proteger a las poblaciones en situación de riesgo. Y cuáles son las acciones, digamos, que se tienen que llevar adelante para disminuir la exposición al mercurio, difundiendo y educando a la población, digamos, en la necesidad de conocer el impacto del mercurio sobre la salud y qué cosas tienen que hacer para dejar de estar expuestos. En este link que hay acá van a encontrar disponible mucho material de la campaña, como dice, hacen clic acá y lo que hay distintas herramientas que van a poder utilizar. Como les dije, esta presentación está disponible para que después ustedes, no sé si a través de Pablo o de Cristóbal, digamos, los participantes tengan acceso a esta presentación. Antes de terminar, les quería comentar, y los invito a todos a participar, en noviembre, el 14 y 15 de noviembre, en Buenos Aires, en noviembre de este año, perdón, vamos a estar llevando adelante la conferencia de la Red de Hospitales Verdes y Saludables. Yo invito a todos los que están participando en este momento en el seminario a que se inscriban y participen de esta conferencia, donde se van a conocer un poco las acciones que se han llevado adelante en la red a nivel local y a nivel global. Va a haber expertos que van a estar hablando de alguno de los objetivos de la agenda, así que los invito nuevamente a que se inscriban y participen. Y por mi parte, decirles muchas gracias por la atención. Nuevamente, recordarles la página de la campaña, que es www.saludsindaño.org, la página de los hospitales, que es www.hospitalesporlasaludambiental.net, y si nos quieren escribir, es info.saludsindaño.org. Yo creo que si hay tiempo para preguntas o algún comentario, por mi parte estoy dispuesta a escuchar sus preguntas o sugerencias o comentarios. Gracias nuevamente. Hay una pregunta, y espero haber entendido bien, de Luis Araya, de Servicios de Salud Norte, que nos pregunta cuánto tiempo hemos tardado en Salud Sin Daño en levantar registros de algún hospital que pueda servir de aval para mostrar los avances. El tiempo, digamos, en general, nada es inmediato. Por ejemplo, los hospitales con los que hemos empezado a trabajar hace ya varios años atrás, en el reemplazo de los termómetros con mercurio, cuando el hospital, digamos, hace la propuesta de la compra y empieza con el reemplazo, o sea, hasta que propone la eliminación de la compra y implementa el insumo nuevo, yo les diría que puede llegar a ser en el caso de los termómetros con mercurio un par de meses, que esto puede ser un trimestre, y al semestre, digamos, ya pueden, en el hospital, digamos, tener la evaluación del ahorro, por ejemplo, de dinero que fue pasar de los termómetros con mercurio a los termómetros digitales. Y esto, permítanme, digamos, ampliar un poco la respuesta, es porque, a pesar de que los termómetros digitales, por ahí, al momento de la compra, es un poco más caro, pero los termómetros con mercurio se rompen permanentemente, digamos, nosotros, por lo que nos han comentado, los hospitales con los que trabajamos, los servicios o los lugares donde hay mucho, digamos, trabajo y mucho flujo de pacientes, puede llegar a tener una rotura, digamos, a veces diaria de más de un termómetro por día, a veces son tres termómetros diarios, y esto, si uno lo multiplica en la cantidad de termómetros que tiene que comprar mensualmente para reemplazar estos termómetros con mercurio, rápidamente, digamos, se hace un ahorro, y desde ya se quita un contaminante al ambiente. Así que les diría que, en general, un trimestre, un semestre, me parece que es como lo mínimo, que como para empezar a entusiasmar y a empezar a ver cómo se han logrado los avances. La pregunta es del Servicio de Salud de Antofagasta, que respecto a la división que hay entre los pediatras sobre el uso de, o de continuar el uso del timerosal, y el grupo de pediatras que no. Y si Salud Sin Daño tiene una postura. La postura que tiene Salud Sin Daño, digamos, es la que yo comenté antes, digamos, de momento no hay otra posibilidad para las multidosis de utilizar otro conservante a como se sabe actualmente. En general, lo que se aconseja, digamos, y lo que muchos pediatras, digamos, aconsejan es para las vacunas monodosis, digamos, hoy en día están disponibles en el mercado las vacunas que son libres del timerosal. Por más de que muchos de los documentos que hoy en día están disponibles consideran que el etil mercurio, o sea, el timerosal, no tiene un impacto sobre la salud de un niño recién nacido al cual se le inyectan, digamos, las diversas vacunas, pero existiendo la posibilidad de tener el mismo producto sin un contaminante, digamos, nosotros sugerimos o en la medida que se puede que se utilicen las vacunas libres de timerosal como conservante. Es más, la Argentina, por ejemplo, tiene para los planes de vacunación las mujeres embarazadas libres de timerosal, o sea, no utiliza timerosal. Salud Sin Daño, en cuanto a avalar una u otra postura, no, nosotros, vuelvo a reiterar, lo que queremos es que, digamos, la población esté cubierta con las vacunas, pero sí la necesidad de seguir trabajando en buscar un reemplazo al timerosal. Sí, mientras Cristóbal va escribiendo la otra pregunta, ustedes van a ver que hay un link en la página de Salud Sin Daño que es www.noharm.org barra salud sin daño barra temas tóxicos mercurio vacunas, ahí van a encontrar, lo tienen también en mi presentación, el tema sobre el timerosal en vacunas, lo mismo que estudios de caso, digamos, lo van a poder encontrar en la página de la red, esto es hospitalesporlasaludambiental.net barra estudios guión del medio de guión del medio casos, ahí van a poder encontrar también estudios de casos que ya están disponibles en la red. Hay una pregunta que Pablo, supongo que será Pablo Durán, disculpa si no sos vos Pablo, perfecto, si existe alguna priorización en el orden, perdón, ante todo, buen día Pablo, si existe alguna priorización en el orden en el cual se pueden adoptar los 10 objetivos, no, no hay ninguna priorización, digamos, el sistema de salud del hospital, o el, digamos, decirle cuál es para ellos el, digamos, los objetivos en los cuales se puede comprometer y en los cuales fácilmente pueden empezar a trabajar y en un plazo relativamente corto empezar a ver la propuesta de cambio. En general lo que nosotros sugerimos es que se busquen los de estos 10 objetivos, los que de alguna manera en un plazo relativamente corto puedan empezar a ver las mejoras que se llevan adelante para mantener el entusiasmo y para que la gente siga entusiasmada en llevar adelante esta propuesta. Porque cuando uno busca por ahí objetivos a muy largo plazo, se hace difícil, digamos, para los que están trabajando en mantener el entusiasmo y ver una luz, digamos, en un corto plazo. Pero pueden elegir de los 10 objetivos los que les parezca, dos mínimamente para participar de la red y los que el hospital decida. Muchas gracias. Y a lo que acá estamos dispuestos a trabajar con todos ustedes a lo que sea, lo tienen a Cristóbal también para contactar. Él es nuestro punto focal en Chile, así que nuevamente muchas gracias y de nuestra parte también gracias a todos y aplausos para ustedes también. Gracias.